Bienvenidos a Crecimiento Personal en Acción. En este episodio, exploraremos los mejores hábitos de desarrollo personal que pueden transformar tu vida. Estos hábitos son la clave para alcanzar tus metas, mejorar tu bienestar y encontrar el éxito en todas las áreas de tu vida. 1. La rutina matutina. Uno de los hábitos más poderosos es establecer una rutina matutina sólida. Esto incluye actividades como la meditación, el ejercicio, la lectura o la planificación del día. Una rutina matutina te ayuda a comenzar el día con energía y enfoque. 2. Establecer metas claras. El desarrollo personal se trata de crecimiento y mejora. Para lograrlo, es esencial establecer metas claras y específicas. Las metas proporcionan dirección y motivación, y te ayudan a medir tu progreso. 3. La práctica de la gratitud. Cultivar la gratitud es una forma poderosa de mejorar tu bienestar emocional. Tomarte un momento cada día para reflexionar sobre lo que estás agradecido te ayuda a mantener una mentalidad positiva y a apreciar lo que tienes. 4. Aprender constantemente. El aprendizaje continuo es esencial para el crecimiento personal. Ya sea a través de la lectura, la toma de cursos, la capacitación o la adquisición de nuevas habilidades. El aprendizaje te mantiene relevante y te permite adaptarte a un mundo en constante cambio. 5. Practicar la autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de hacer lo que necesitas hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Esto implica establecer prioridades, evitar distracciones y mantener el enfoque en tus metas. 6. Gestión del tiempo. Saber administrar tu tiempo de manera efectiva es fundamental para el desarrollo personal. Utiliza herramientas como la planificación y la gestión de tareas para maximizar tu productividad y minimizar el estrés. 7. Cuidado de la salud. Tu salud física y mental es la base de tu desarrollo personal. Establece hábitos saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso. También cuida tu salud mental a través de la meditación y la gestión del estrés. 8. Networking y relaciones. Las relaciones sólidas son clave para el éxito personal y profesional. 9. Dedica tiempo a construir y mantener conexiones significativas con personas que te inspiren y te apoyen en tu camino. 9. Salir de tu zona de confort. El crecimiento personal a menudo ocurre cuando te enfrentas a desafíos y te aventuras fuera de tu zona de confort. No temas a los nuevos desafíos, en cambio, abrázalos como oportunidades de crecimiento. 10. La automotivación. La automotivación es la chispa interna que te impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Mantén tus metas en mente y recuerda por qué te esfuerzas para mantenerte motivado. 11. La gestión de las finanzas personales. El manejo responsable de tus finanzas es esencial para la estabilidad y el crecimiento. 12. Aprende a presupuestar, ahorrar e invertir sabiamente para construir tu futuro financiero. 12. La empatía y la comunicación. Las habilidades sociales son esenciales en la vida cotidiana y en tu carrera. 13. Practica la empatía y la comunicación efectiva para mejorar tus relaciones y resolver conflictos de manera constructiva. 13. El autocuidado. No te olvides de cuidarte a ti mismo. 14. Dedica tiempo regularmente para relajarte, hacer actividades que te gusten y recargar tus energías. 14. El autocuidado es esencial para mantener el equilibrio y la felicidad. 14. La persistencia. El camino del desarrollo personal puede ser desafiante, pero la persistencia es la clave para superar obstáculos y alcanzar tus objetivos. No te rindas ante las dificultades, en su lugar, aprende de ellas y sigue avanzando. 15. En resumen, estos hábitos de desarrollo personal pueden transformar tu vida si los incorporas en tu rutina diaria. 16. Cada uno de ellos te ayudará a crecer, prosperar y alcanzar tu máximo potencial. 16. La persona de 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 la persona. Gracias.